Pues nada, bienvenidos, buenas tardes, esto ya se acaba, todo lo bueno se acaba, pero bueno, hoy estoy aquí, bueno, como he dicho me llamo Pablo Enfedaque, trabajo en Telefónica Más D y hoy voy a contaros el desconocido módulo de collections, ¿vale? Desconocido entre paréntesis o entre comillas o como le queráis llamar, porque bueno, pues la experiencia me dice que hay mucha gente que no, que aunque sean desarrolladores Python con bastante experiencia, pues a veces se olvidan de él quizá, quizá no es que lo desconozcan, ¿no? Pero quizá te olvidas de él o de todo lo que te puede aportar, la verdad es que está muy chulo todo lo que aporta, ¿vale? De todos modos igualmente también hablaremos sobre los contenedores típicos y normales de Python, ¿no? Para qué saber unos más avanzados si ni siquiera somos capaces de entender los más básicos, ¿vale? Entonces este módulo según la propia documentación es este módulo implementa tipos de contenedores especializados que proveen alternativas a los contenedores built-in de Python de propósito más general, como son los diccionarios realistas, los sets y las tuplas, ¿vale? Así que empecemos y empezaremos hablando de el contenedor más utilizado de Python con diferencia, ¿sabéis cuál es? Bueno, no he pensado en él, pero ahí me habéis pillado, no, no es el string, bueno, yo estaba pensando más bien en el diccionario, ¿vale? Muchísimas cosas internamente para, Python internamente para almacenar muchísima información utiliza diccionarios, ¿vale? Por eso son el datatype más optimizado que hay en Python. Es súper fácil, supongo que todos estáis habituados al diccionario, ¿no? ¿Hay alguien que no haya visto un diccionario nunca? Metemos valores, los quitamos, los recuperamos, el diccionario no tiene orden, ojo, fijaos, lo hemos metido en orden, luego está en otro, sacamos un valor que no está, nos da un keyerror, podemos hacer un get con lo cual nos da un none, aquí incluso podemos pasar un parámetro adicional y nos devolvería ese valor si no lo encuentra, ¿vale? En lugar de devolvernos none, que es lo que está aquí, esto también es interesante, ¿vale? Bueno, luego tiene más operaciones, tiene pop, que es bastante inútil en un diccionario y cosas así, ¿vale? Lo típico que nos explica la universidad, ¿no? Las os estas preciosas, es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Internamente un diccionario está implementado como un hashmap, no vengo a explicar lo que es un hashmap porque si no ya a estas horas nos pegamos una buena siesta a todos, ¿vale? Sí que es importante siempre cuando trabajamos tener en cuenta sus costes, ¿vale? Recuperar un valor o ponerle valor, pues por lo general es un coste muy bueno, pero puede ser problemático, ¿vale? Fijaos el asterisco, hay un coste amortizado, como sabréis en un hashmap puede haber colisiones, puede haber problemas y eso te afecta, ¿vale? Pero lo que se dice es que el coste amortizado de media, pues es coste constante, lo cual mola, ¿no? Le metes valores y los recuperas en tiempo constante, los recuperas al instante, por decir una manera, ¿vale? Iterarlo, pues te cuesta n, borrar uno también es un coste guay y el resto, pues bueno, es lógico, ¿no? Si vas a iterar o si vas a copiarlo, pues vas a leer los elementos enteros, no hay otra alternativa, ¿vale? Ojo que aquí la n mayúscula es que es el coste que ha llegado a tener el contenedor, ¿vale? Si tú tienes un diccionario y le quitas elementos, igualmente tenía un tamaño y puede ser que algunas operaciones te cuesten como el tamaño que tenía y no el que tienes ahora, es decir, puedes tener un diccionario de un solo elemento y depende cómo hacer el que te cueste un montón, ¿vale? Luego están los sets, ¿habéis trabajado con sets? ¿Todo el mundo ha trabajado con sets? A ver, levantad la mano los que hayan trabajado con sets. Bueno, bastante gente, muy bien. Prácticamente son como un diccionario, ¿no? Solo que es como si el diccionario te guardara un booleano y te dijera así, lo tengo, ¿vale? Es un conjunto típico de teoría de matemáticas, ¿no? Y no está ordenado, obviamente, pero la gracia no es el orden, sino es hacer cosas como, pues por ejemplo, le añado una letra que ya tiene o le añado un elemento que ya tiene, pues no me lo añade, ¿vale? Porque solo te guarda una vez cada elemento, entonces podemos hacer intersecciones, podemos hacer restas, etcétera, etcétera, ¿vale? O si no, estas operaciones también las podemos hacer con métodos, incluso hay métodos que hacen modificación in place, ¿vale? Podemos coger un set y sobre el mismo set quitarle o añadirle o hacerle una especie de exor, ¿vale? Modificando el propio objeto. Como está implementado como un diccionario, nos aplica lo mismo que diccionario, ¿no? Saber si un elemento está dentro, quitarle un elemento, etcétera, etcétera, es muy rápido, por lo general, amortizado, ¿vale? Pero luego, como hemos dicho, pues tiene todo este tipo de operaciones que en muchos casos van muy bien, ¿vale? Esto no lo hagáis nunca con una lista, a no ser que sepáis que ha de haber elementos repetidos. Esto con una lista es súper costoso. En cambio, con un set es probable que te salga más a cuenta convertir la lista set y hacer alguna de estas operaciones que no hacerlo con una lista, ¿vale? Sobre todo si queréis escalar. Si empiezas probando con listas de tres elementos, pues bueno, a lo mejor no te sale a cuenta convertir la lista de tres elementos a un set de tres elementos y compararlo con otro. Pero en cuanto eso crece, te sale mucho eso más a cuenta. Saber si tienes un elemento, saber si todos los elementos en una lista los tienes en otra, pues las dos las conviertes a set y haces una intersección y ves cuáles tienes en ambas, por ejemplo, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Y bueno, los costes aquí, al fin y al cabo, son normales, ¿no? Que estos se disparen. Hacer la unión, pues es la longitud de uno más el otro. La intersección, pues el mínimo de las longitudes. Aquí parece que no es un poco listo y dice, pues en lugar de recorrer uno, voy a recorrer, o sea, he de recorrer uno de los dos seguro, pues lo que hago es recorro el más pequeño de los dos y ya está. Pero hay casos ahí complejos donde se nos puede ir de las manos, ¿vale? Y lo he dicho, tiene operaciones in place, con lo cual, en lugar de hacer la diferencia simétrica, lo que le haríamos es aplicarle la diferencia simétrica sobre el primero de ellos directamente, ¿vale? De modo que el resultado ya te queda en ese otro objeto, en cuyo caso el coste es el tamaño del segundo, ¿vale? Son los mismos costes que hay aquí, pero aplicar el tamaño del segundo, ¿vale? Recordad, el set, mucho mejor que no utilizar listas simples. Pues bueno, un poquito aburrido, ¿no? Todo esto es lo típico de O grandes y esas cosas que, bueno, a veces aburren un poco, aunque es importante tenerlas en cuenta. Así que vamos a hacer algo un poco más interesante como es, pues, programar, ¿no? Que es lo que nos gusta, a ver si estamos aquí o ver un poquito más de código. Este pedazo de string es la descripción de la charla y es lo que voy a utilizar en varios ejemplos, ¿vale? Os lo digo para que ya lo tengáis en cuenta. Si lo tenía que poner en todas las transparencias, obviamente no me cabía nada, ¿vale? Cuando veáis txt es este pedazo de texto. Como por ejemplo aquí, ¿vale? Fijaos este ejemplo, lo que hacemos es clasificar en un diccionario, cogemos todo ese pedazo de texto y lo guardamos en un diccionario según la letra inicial, ¿vale? Fijaos, el índice cero de cada palabra es la letra inicial de cada palabra, ¿vale? Entonces lo clasificamos. ¿Se entiende el código? ¿Sí? ¿Vale? Cogemos, hacemos un split de todo ese pedazo de texto, lo cual nos lo parte por espacios y luego por cada palabra de partir el texto la convertimos a minúsculas para fomentar que haya, bueno, que sea más fácil, ¿no? Porque si no todavía hay más casos. Y luego miramos, ¿no? Si la letra inicial ya la tengo en el diccionario le hago un append. Si no, le meto una lista con esa palabra. Una lista que solo tiene un elemento, ¿vale? Es decir, tengo un diccionario que por cada letra tengo una lista de todas las palabras que empiezan por esa letra. ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que esto, pues, es como feo, ¿no? Muy verbose ahí para, al final, no estamos haciendo prácticamente nada. ¿Qué podemos hacer? ¿Habrá alguna estructura que nos ayude más? Pues, bueno, por lo pronto, la propia clase de diccionario tiene este método que poquísima gente conoce o utiliza, pero es que es feísimo, la verdad. Es que es muy, muy feo. Fijaos. Este tocho que ha salido aquí parece un poco Java y todo. ¿Qué es el setDefault? Le estamos diciendo al diccionario, dame esta letra y si no la tienes, en su lugar pones este objeto que te pasó aquí y además me lo devuelves. Es decir, ¿os acordáis del get de los diccionarios? Que tú al get le dices, dame esta clave y si no la tienes, devuélveme esto. Pero no modifica el contenido del diccionario. Esto sí, esto es lo mismo, pero modificando el contenido del diccionario. ¿Qué ocurre? Que es muy feo y la gente no lo utiliza. Pero para eso, pues tenemos collections.defaultDig. ¿Vale? From collections.import.defaultDig. Lo inicializamos y ¿qué le pasamos aquí? List. ¿Qué quiere decir esto? List es la clase lista, pero si ejecutamos eso, pues es el constructor. ¿Y qué nos hace? Nos construye una lista vacía, que es lo que queríamos, ¿no? Queremos que si un objeto no está, que si para una letra no hay nada, obtener una lista vacía. Pues esto es lo que hace el defaultDig. Fijaos, ya no hay ese id, ya no hay nada. Nosotros nos dedicamos a pedir por la clave que toca, por la letra inicial que toca y el defaultDig ya se encarga de que si no existe algo, nos llama a este método que le hemos pasado aquí. Es decir, hace lo mismo que hacemos aquí. Aquí yo podría haber puesto list ejecutándolo, pues nos hace exactamente lo mismo, pero todavía siendo menos verbose, más user-friendly, o sea que, bueno, yo diría que más paytónico, ¿no? De hecho el nombre queda bastante claro de esta estructura de datos, ¿vale? ¿Qué es al fin y al cabo? Bueno, como veis funciona, solo que nos queda un código bastante más corto, bastante más limpio, ¿vale? Fijaos, cuando le pasamos ese primer argumento al constructor, luego lo guarda dentro como un atributo. ¿Qué ocurre? Que si quisiéramos hacer cosas más avanzadas, podríamos ir aquí y cambiarle este atributo y hacer que fuera teniendo un constructor distinto a medida que vamos trabajando con él. ¿Vale? Ahí podéis hacer lo que queráis. Un poco resumen, ¿no? ¿Qué es defaultDIC? Simplemente es una subclase de DIC. De hecho, es bastante fácil implementarlo, ¿no? Se captura la excepción de que no está el elemento, entonces se mete y se devuelve. Ya está. No tiene mucha complejidad. Esa factoría que le hemos pasado, ese primer argumento, lo guarda en el defaultFactory, ¿vale? El atributo, que por defecto es none. Si lo inicializáis sin pasarle nada al defaultDIC, pues es none y te seguirá dando un keyerror. Eso lo seguirá haciendo. Como yo en el ejemplo ya le pasaba a list, pues ya no ocurre eso, ¿vale? O sea, podéis inicializar lo que vaya dando error hasta que le metáis una factoría. A partir de ahí la llamará y ejecutará esa función que le habéis pasado ahí o ese ejecutable sin darle ningún argumento. ¿Vale? ¿Qué hace? Pues es una subclase que tiene este atributo, todo el resto se queda igual, todos los argumentos del init, etcétera, etcétera, todo funciona igual, pero lo que hace es reemplazar este método interno que tiene la clase de diccionario para que tenga este comportamiento especial, ¿vale? Se introdujo en Python 2.5 y hay otra cosa interesante aquí y esto también está muy bien y es que esta factoría que le pasáis, este método, puede lanzar una excepción y entonces la excepción se lanzará hacia arriba. Igual que normalmente el diccionario lanzó un keyerror, puede ser que haya casos en que digáis, hombre, pues para hacer un tryExcept, capturar el keyerror y yo lanzar mi excepción propia, pues directamente puedo utilizar un defaultDIC y que la factoría, en lugar de crear un elemento, lance la excepción que yo quiera directamente. ¿Vale? Así no hay que hacer el tryExcept y lanzar la vuestra propia. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale, pues siguiendo con el ejemplo, ahora, supongamos que tengo esta clase. Hay mucho código, pero en realidad es todo muy tonto, ¿no? Es una clase que guarda la letra inicial, una lista de palabras y un set de palabras. ¿Vale? Antes, por cada letra inicial, guardaba una lista. Ahora quiero guardar la lista y el set. Incluso en este mismo objeto, meter también la letra, para tenerlo todo ahí. ¿Vale? Tiene un método append que lo que hace es append a la lista y add al set. ¿Vale? Hasta ahí no hay problema. O sea, podría aparecer una lista desde fuera, pero tiene algo más. Y luego le he puesto este método str. No sé si sabéis lo que hace o lo que no, pero en resumen esto hace que cuando una instancia de mi objeto se va a convertir a string, pues se llamará este método, ¿vale? No sé si habéis visto matching methods, etcétera, etcétera, pero vendría a ser esto. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo. Lo inicializo y le he de pasar una letra en el init, ¿vale? Y le paso la a. Le añado ahora, adiós, ahora. ¿Y qué ocurre? Que en el set tengo adiós y ahora y en la lista tengo ahora, adiós, ahora. La lista mantiene orden, además. El set no mantiene orden, pero no tiene repetidos. ¿Vale? Y tiene aquí la letra, ¿vale? Fijaos, esto es lo que yo estoy haciendo que imprima. ¿Vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa si yo se lo quiero meter esto al default dic? Para que en el ejemplo de antes, en lugar de utilizar una lista plana que nos aporta poco, utiliza este tipo de estructura. Hay un problema. Fijaos. Aquí yo necesito que me pasen la letra. Default dic, cuando llama a la factoría no le pasa ningún argumento. Lo he dicho. ¿Vale? Necesito que me pasen la letra. ¿Cómo lo hago para que me pasen la letra? Pues... Me he construido mi propio default dic. Fijaos si es fácil hacer un default dic que basta con implementar el missing. Default dic es genérico, tú le pasas una factoría, ya funciona. En este caso, voy un paso más allá y hago lo mismo que él hace, pero si necesitan una factoría, porque el missing ya me hace la función de factoría. ¿Vale? Basta con que heredéis el diccionario, fijaos, heredamos el diccionario y hacemos override de este método. ¿Qué ocurre? Que default dic ya tiene este método implementado, pero el comportamiento de este método en default dic es llamar a la factoría sin ningún argumento. Yo no quiero eso. Yo quiero que se llame mi clase y se le pase precisamente la aquí que falta. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Pues, la clase diccionario cuando trata de recuperar una clave dentro suyo y no la tiene, antes de lanzar la excepción y hacer nada, mirará si tiene el método missing definido. Si lo tiene definido, lo ejecutará con la clave que ha fallado. Y no lanza la excepción, claro. Bueno, si yo quisiera, aquí podría lanzar una excepción. Y sería el mismo ejemplo que os ponía antes. En lugar de que me lance un keyerror, pues que lance la excepción que a mí me guste y que a mí me vaya bien porque es mía propia y tiene más significado para mí que no un keyerror. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale, pues bueno, como veis funciona. A ver, es un poco tonto, ¿no? Tener un diccionario que guarde la letra y dentro guardar la letra otra vez, pero bueno, el caso era poneros un ejemplo de esto, ¿vale? Sencillito, que fuera fácil de entender. ¿Vale? Tanto default dic como este diccionario que me acabo de inventar yo eran de dic, con lo cual, en cuanto a rendimiento, en cuanto a performance, aplica todo lo que hemos visto hace un rato. ¿Vale? Recuperar una clave o meter una clave pues es tiempo constante 1 o amortizado 1. Me estoy adelantando mis supias transparencias. Bueno, seguimos. Ahora hacemos algo similar, pero en lugar de clasificar palabras las contamos. ¿Vale? Vamos a contar repeticiones, es súper fácil y trivial, ¿no? ¿Cómo contamos palabras? Cogemos el texto, lo partimos por palabras y lo metemos en un diccionario. Cada vez que se haga la palabra, incremento un contador por cada una de ellas, ¿no? Es fácil. Fijaos, utilizamos otra vez default dic, ¿no? Y esta vez, en lugar de pasar el list, le pasamos int. Int es la clase, es el tipo básico, pero si ejecutamos int, nos devuelve el entero cero, que es lo que nos interesa, ¿no? Que la palabra, si no existe, su valor sea cero y funciona, ¿no? Hacemos un bucle y vamos incrementando, no tiene mucho secreto. Luego, quizá esto sí que es un poco más o bastante feo, no sé si habéis visto nunca sorted. Sorted es una función de la librería estándar que os ordenará un iterable que le paséis, ¿vale? Su tiempo es nlog n siempre, aunque hay un caso en que sería n, que es el caso en que estuviera, o sea, es listo y se da cuenta si la lista está ordenada. De hecho, el algoritmo que utiliza se llama Tim Sort, que le inventó Tim Peters, el mismo del Zen de Python, y es un poco mezcla utilizando Mercer, ¿vale? Y un poquito más customizado, ¿vale? Entonces, ¿qué le decimos? Que coge el diccionario este resultante. Recordad, un default DIC es una subclase de DIC, con lo cual sigue teniendo el método items, que nos devolverá pares, clave, valor. Es decir, de aquí tendremos un iterable. Le decimos, ordenamos este iterable, hazlo en orden inverso, es decir, de mayor a menor, y aquí lo que le voy a decir es que la clave que utilice para ordenar, por cada tupla, que me coge el segundo elemento. Porque recordemos, aquí me salen tuplas, clave, valor. Yo quiero que me ordene por el valor, por el segundo elemento de cada una de las tuplas que me saque, ¿vale? En definitiva, todo este chorro de aquí es simple y llanamente porque quiero sacar los tres elementos, las tres palabras más repetidas dentro del texto. Esto es lo que quiero. ¿Vale? Cuento y luego intento sacar las tres. ¿Vale? Pues bueno, aún se puede simplificar más. Alguien en Python se dio cuenta y dijo, hombre, pues para eso metemos counter y ya está, y lo hace directamente. ¿Qué hace counter? Lo mismo que he implementado yo aquí ahora. Y además, fijaos, qué fácil que es ahora sacar los tres elementos más repetidos. fijaos, un chorro enorme y además esto me genera una lista y yo hago slicing de la lista, es decir, es súper ineficiente porque si tuviera mil elementos crearía una lista nueva de mil elementos ordenada y luego solo me quedaría con los tres mayores que de hecho depende de cómo sería mejor hacer un bucle, recorrer yo a mano la lista e ir guardándome los tres mayores a medida que voy visitando elementos. Probablemente sería mejor, al menos en cuanto a espacio, ¿no? Pues bueno, no hace falta. Counter tiene el most common y me devuelve los elementos más comunes, ya está. Counter de ese punto split. ¿Qué es esto? Esto es un iterable de palabras. Pues él las va leyendo y las va incrementando tal y como hacía yo. Es que hace exactamente lo que yo hacía. Y el resultado es exactamente el mismo. ¿Qué es? Pues es otra subclase de DIC, ¿vale? Con lo cual, pues seguimos teniendo el items y seguimos teniendo todos los métodos que tiene la clase de diccionario. Y en cuanto a performance, en cuanto a rendimiento, es exactamente igual que un diccionario normal y corriente. ¿Vale? Lo más importante, el most common, que al final, si contamos, es para luego sacar... ¿No? Bueno, pues tiene más cosas el counter, ¿vale? Le añadieron más cosas, no solo el most common. Fijaos, si le pedimos un elemento que no existe, pues es listo y te dice, pues cero, obviamente. Si no existe, si no lo tengo contado, es que ha ocurrido cero veces. El most common ya lo hemos visto, luego está el elements. fijaos el diccionario que yo le paso aquí, le digo 3As, 2Es, menos 1I, y 5Os. Pues en orden de mayor a menor me saca 5Os, 3As, y 2Es. Y la I, que es menos 1, porque también acepta valores negativos, la I, que es menos 1, obviamente no me la saca. ¿Vale? Luego, incluso, un poco similar a los sets, podemos restar uno con otro o hacer un update. ¿Vale? Tengo dos counters y a uno le resto lo otro. Se hace in place, ojo. Fijaos, la C pasa a ser menos 1, la B pasa a ser menos 1, la D pasa a ser menos 1 y la I ya era menos 1. ¿Vale? O puedo hacer update, bien sea pasándole a otro counter, bien sea pasándole un diccionario, bien sea pasándole un iterable. Y si es una lista o una tupla, pues él interpreta que la cuenta es 1 para cada 1. Y aquí lo mismo, le podría pasar un iterable y me restaría 1 a cada uno de los elementos del iterable. ¿Vale? Sencillito, igual que el de Foldic, por sí solo, pues es algo sencillito, pero seguro que si os ponéis a pensar es probable que en algún momento hayáis dicho, ostras, pues esto lo podría haber utilizado en ese sitio que conté yo a mano. ¿Vale? Y lo que os decía, incluso aceptar operadores matemáticos. ¿Vale? Para hacer suma, resta, intersección o unión. Y esto es sacar solo los elementos positivos y esto solo los elementos negativos. Esto la verdad es que yo jamás lo he usado. De hecho, no supe que sabía hasta que no me repase bien la documentación para la presentación. O sea que, pero bueno, aquí lo tenéis. De hecho, esto creo que es un poco más nuevo que el counter en general. ¿Vale? Creo que inicialmente no lo había metido en counter. ¿Vale? Counter esta es de Python 2.7. Os he puesto donde están desde las versiones 2.x. ¿Vale? La mayoría de estos están en desde 3.x. Si estáis en Python 3 aunque algunas cosas también las han metido en 3.1 o luego en 3.2. ¿Vale? Pero a partir de 3.2 está todo. Pues bueno, otra subclase de DIC. Devuelve cero en lugar de keyerror siempre. O sea, nunca te dará un keyerror. Y tiene tres, estos tres métodos. El most common, element, subtract, el update funciona un poco distinto y tiene los operadores matemáticos. ¿Vale? Sencillito de nuevo pero bastante útil en ciertos casos. Como es un diccionario, repito, el performance aplica el mismo performance que un diccionario. ¿Vale? Pues volvemos al ejemplo que hemos visto al principio de todo. ¿Vale? Recordemos, este era el ejemplo con el de foldic, con la lista, el de clasificar palabras. ¿Vale? Pero supongamos que solo queremos guardar las tres últimas palabras que hemos visto por cada inicial. ¿Vale? Aquí hacemos un append. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a controlar y decir, a ver, la longitud de la lista si es mayor a tres, voy a borrar el primer elemento, etcétera, etcétera. Bueno, pues como os podéis imaginar hay algo mejor para hacer esto. ¿Vale? Se trata del deque. Esto que estoy importando aquí. ¿Vale? ¿Qué hace el deque? Pues el deque es como una lista, veámoslo, luego veremos que no, ¿no? Pero podríamos verlo como una lista pero que podemos operar igual de bien por ambos lados. Y además, le podemos poner una longitud máxima. Veámoslo en detalle, ¿vale? Creamos un default dic y ¿qué le pasamos como factoría? Una lambda. ¿Y la lambda qué hará? Pues cada vez nos quedará un deque diciéndole que la longitud máxima que hay que tener es tres, punto. ¿Vale? Cada vez que no encontremos una key dentro de este initials, dentro de este diccionario, en su lugar se pondrá un deque de longitud máxima tres. Y ya está. Y operamos como hacíamos antes. Vamos haciendo append. Append, append, append y ya está. No hay más problema. La propia estructura ya se encarga de que cuando excedemos el tamaño máximo que hemos dicho, él va eliminando los objetos, los elementos más antiguos, los que introdujimos hace más tiempo. ¿Vale? Fijaos, este trozo del código es exactamente lo mismo, bueno, falta un salto de línea, pero es exactamente lo mismo que teníamos antes. Y lo único que hemos hecho es cambiar la factoría que le pasamos al default dic. El resto ya funciona exactamente igual. ¿Vale? Vamos haciendo append y el solito se va olvidando de los más antiguos y lo va limitando el tamaño. ¿Vale? Como veis, y, no sé si recordáis el counter antes, y en el texto hay seis. Pues ahora se los acuerda de tres. ¿Vale? Cuando se imprime pues es un poco verbose, un poco feo, pero bueno, para el caso es lo que nos interesa. ¿Vale? Tiene muchas más funcionalidades el deque. Como os decía, lo podemos ver como una lista, pero que podemos operar también por el lado izquierdo. Es decir, igual que a una lista le hacemos un append, al deque le podemos hacer un append left. Que vendría a ser coger la lista entera, desplazar a una posición a la derecha y poner el elemento que le hemos dicho el primero. Eso, si lo hacéis con una lista, es súper costoso. Básicamente, hay que desplazar n objetos. O sea, si crean una lista nueva, desplazándolos todos y ponen el primero. Pues con el deque ya no ocurre esto. ¿Vale? Le podemos hacer un extend, le pasamos la longitud máxima, fijaos, lo creo con la longitud máxima a cinco, le hago un extend, le meto veinte, cien, mil o cinco elementos, él solo se va a acordar de los que le hayas dicho. No hace falta que tú te limites y le pases solo los cinco últimos. Ella será capaz de olvidarse de todos y quedarse con los cinco últimos. ¿Vale? De hecho, hay un, si no estoy equivocado, creo que hay un extend left y no lo he puesto aquí. Creo que también hay un extend left. Pero bueno, tenemos un rotate, ¿vale? Fijaos, teníamos z, e, f, g, h, rotamos tres. ¿Qué hacen? Que se desplazan a la derecha estas tres posiciones, todos los elementos, pero los que se van saliendo por la derecha los va metiendo por la izquierda. Luego una lista tiene pop y te quita el último elemento de la lista, pues aquí también tenemos pop left. Aparte de pop, tenemos pop left. ¿Vale? Con lo cual nos quita el primer elemento. Y de nuevo, no hace falta que el de que internamente coja y los mueva todos. ¿Vale? Es una estructura optimizada para trabajar por los dos lados. ¿Sí? Pues bueno, otra vez un poquito de costes, ¿no? Para tener una idea de qué es. De hecho, vamos a hacerlo al revés. Primero veamos, esto es una lista, ¿vale? Esto es el rendimiento de una lista. Añadir un elemento, recordad, a la derecha, es coste amortizado 1. ¿Amortizado por qué? Porque está implementado como un array. ¿Os acordáis de lo que es un array? El array tiene unas posiciones limitadas, todas con el mismo tamaño y cuando te quedas sin espacio, ¿qué has de hacer? Coger más espacio. La operación en que has de coger más espacio, pues te saldrá muy costosa. Pero todas las demás es coste 1. ¿Por qué? Porque ir a meter algo en una posición en concreto es tan fácil como decir que es la posición 7, pues cuento desde el principio 7 y voy directo allí y lo meto allí en memoria, y ya está. No tiene ningún coste adicional, ¿vale? Que es lo mismo que ocurre con un HashMap cuando no tienes ningún problema, ¿vale? Por lo tanto, meter al final siempre es óptimo. Meter un item en concreto que ya existe, pues también, porque como no habrá que rescalar nunca, sabes que eso es óptimo también. Recuperar uno, lo mismo, recuperar un dice es óptimo. Insertar en una posición, es decir, ir a un sitio y decir de aquí en adelante me los desplazas todos en una posición y ese me lo pones ahí es súper costoso, obviamente, porque coge y los desplaza todos. Borrar, el caso contrario, pues lo mismo, súper costoso, ¿vale? Extender, pues lo mismo, coste amortizado, mientras no tengas que redimensionar, pues es coste constante dependiendo del número de elementos que insertes. Y fijaos, por esto os decía lo del set, ver si un elemento está en la lista es coger y patearte la lista entera. Eso es súper lento, claro, en el set es instantáneo. ¿Vale? Y luego el sort, pues bueno, esto aplica sobre todo por el sort, pero bueno, también tienen el método sort, ¿vale? Esto es lo que es una lista, ¿vale? Fijaos, ¿qué ocurre? Que viendo estas operaciones la lista es ideal para esto, para hacer un stack, por ejemplo, para hacer una pila. El último que pongo es el primero que recupero, es decir, para trabajar por el lado derecho. Si trabajáis en el lado izquierdo, mal, muy mal. Si trabajáis haciendo inserts y delts, muy mal. Buscaos una estructura alternativa como alguna de las que estamos viendo ahora, ¿vale? Pues bueno, volviendo al deque, en cambio, fijaos, ¿cómo está implementado el deque? Con una linked list doble, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que en lugar de ser un array con posiciones fijas, cada elemento de la lista está relacionado con el anterior y con el siguiente. Tiene un puntero, tiene un puntero al objeto, al anterior y al siguiente. Entonces, es súper fácil meter o quitar un elemento, porque quitar el elemento es cambiar el puntero del anterior y del siguiente, de modo que se salta en este elemento que quitas. Y ya está, ya lo has quitado. Añadir por la izquierda o por la derecha basta con hacer que el puntero del principio y del final que es nulo, hacer que apunte al nuevo objeto. Y el nuevo objeto que apunte hacia el otro lado, claro. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que la linked list pues tiene otro problema, es que ir a un índice pues es muy costoso. ¿Vale? Ir a un índice en concreto solo lo puedes hacer recorriendo todos los anteriores. Empiezas por el principio y por el final y ¿qué haces? Vas al primer elemento, lees el puntero al siguiente, lees el puntero al siguiente, lees el puntero al siguiente y vas contando índices hasta que llegas donde toca. ¿Vale? Sin embargo, pues cosas como pop, extend o append a un lado al otro pues tienen coste constante, además constante, aquí no es amortizado, aquí no hay que reescalar ni nada. ¿Vale? Por lo tanto, es ideal para hacer colas o hacer lo que hemos hecho antes, delimitarle el tamaño, tenemos una especie de cola o una especie lista delimitada, para esto pues también va muy bien. ¿Vale? Incluso fijaos, rotarlo también es tremendamente rápido, escoger los elementos que rotas, ¿qué rotas? ¿Los tres últimos? Pues cuentas tres por final, ahí pones el puntero de que se ha acabado la lista y vas al primer elemento por otro lado y los encadenas, solo has de cambiar punteros, ya está. ¿Vale? En cambio, ir a borrar un elemento en un lugar, en un sitio en concreto, pues lo mismo, es costoso porque has de llegar hasta ese sitio, igual que ir a buscar el elemento en sí, has de empezar a recorrer punteros hasta llegar al elemento que toque. ¿Vale? Pues esto es un deque. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo completamente distinto, no sé si alguien vino ayer a la charla que di, pero entonces le sonará esto, supongo, se trata de reaprovechar, ¿no? Es un ejemplo súper tonto, ¿no? En este caso, ¿qué hago? Una cacho por software, me quiero guardar elementos y luego recuperarlos. Al final utilizo un diccionario, ¿no? Es muy fácil, metes clave valor y cuando quieras la recuperas. La clave podría ser, aquí yo utilizo un string, pero podría ser una tupla porque serían los argumentos de una función porque esto lo utilizo desde un decorador, por ejemplo. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Uy, me adelantaba a mí mismo. ¿Qué ocurre si yo quiero limitar el tamaño de la caché porque si no esto crece indefinidamente? Pues para ello tenemos OrderedDick. OrderedDick es otra subclase más de Dick. ¿Pero qué gracia tiene esta? Pues que se acuerda del orden en que le has ido metiendo todas las variables. ¿Vale? Fijaos. Me falta un ejemplo aquí. Esta. No cabe. Bueno, ahí creo un OrderedDick vacío. ¿Vale? Luego le hago un update, un método que también tiene el diccionario porque, repito, es una subclase de diccionario, ¿no? Y le meto esos elementos. Cuando aquí lo imprime, lo imprime en el orden que yo se lo he metido. ¿Vale? No sale ese orden aleatoriamente como os pasa con un diccionario. Si luego yo voy y le cambio el índice en concreto, no cambia su orden. Es el orden en que se metió por primera vez solo. ¿Vale? Si lo que queréis es cambiar el orden de un elemento, lo que podéis hacer es moverlo a un extremo o moverlo al otro. En realidad es un diccionario y además internamente también tiene una lista. Así se acuerda del orden. De hecho, si buscáis hay una charla de un hombre que se llama Raymond Hettinger que es un core developer de Python y lo que hace en la charla es implementar esta estructura. Desde cero la implementa. ¿Vale? Y os recomiendo que la veáis, está muy bien. Y se ve eso, es sencillamente un diccionario y mantienes una lista también. Ya está. No hay problema. ¿Vale? ¿Qué tenemos? Pues pop item que es lo que yo utilizaba en la caché ahora tiene mucho más sentido. El diccionario normal también tiene pop item. ¿Pero qué elementos devuelve el diccionario normal? El que le da la gana. O sea, tiene un método que desde mi punto de vista es muy estúpido porque es sácame una clave del diccionario no sé cuál pero sácamela. Y dices, hombre, pues no sé, poca utilidad tiene. ¿Vale? Aquí sí que tiene sentido porque o bien nos borra, fijaos, el último si no le decimos nada y si le decimos el last false nos borra el primero. ¿Vale? Es decir, podríamos verlo como que estamos combinando una cola y un diccionario porque podríamos ir borrando por un lado o por el otro o un stack si quisiéramos. ¿Vale? Y lo dicho, también tenemos el move to end para coger un elemento y hacer lo que se ponga a un extremo o al otro de esta lista ordenada de elementos que mantiene dentro. Y finalmente es importante tener en cuenta que en el caso del ordered dig si comparamos con otro ordered dig también mirará el orden. ¿Vale? Fijaos, aquí tengo i, e, o y aquí tengo e, i, o. Pues la comparación da false. ¿Vale? Sencillo pero muy útil sobre todo en este caso. Nos acordamos el orden. El ordered dig se utiliza también uno de los por ejemplo cuando hacéis metaclases o cuando hacéis decodificación de JSON si os interesa acordaros el orden en que os proveyeron todos los elementos entonces esta es la estructura que tenéis que utilizar. Si os miráis muchas de las librerías para decodificar JSON o si os miráis metaclases podéis customizar el objeto que se utiliza para luego convertirlo. En el caso de las metaclases para guardar los atributos definidos dentro de la clase en el caso de decodificar JSON para guardar el resultado de decodificar ese JSON precisamente. Normalmente os da un diccionario pues os puede dar un diccionario ordenado en el caso de que os interese a vosotros luego. ¿Cuál es la semántica sin ser dos veces de los 20? No sé ¿Qué es la A? ¿A 20? Sí, aquí igual que hago aquí con la I. Si hay dudas preguntad. Si metéis una clave dos veces pues no cambia su orden. Es la primera vez de hecho ahí os lo tengo puesto en amarillo ¿vale? La primera vez que se insertó ese es el orden que afecta. Pero el valor se queda el último claro o sea tú el valor lo puedes ir cambiando como un diccionario normal y corriente ¿vale? Y luego pues tiene el pop item y el move to end ¿vale? Además como está ordenado podemos iterar en un sentido o en el otro ¿vale? En el diccionario normal cuando hacéis items, keys o values os lo da desordenado en el orden que le da la gana aquí no aquí siempre os dará en el mismo orden incluso podéis hacer reverse y tendréis un iterador en orden inverso al cual se metieron las claves por si lo que queréis es recorrerlo en el orden inverso ¿vale? Y esto lo tenéis disponible desde Python 2.7 Finalmente un último ejemplo no sé cómo voy de tiempo ¿sí? Pues un último ejemplo ya y este es radicalmente distinto bueno el último también no era bastante distinto ya no estamos procesando el tocho de texto aquel y en este caso fijaos tenemos una clase imagen que guarda el ancho el width el height y los píxeles en sí de la imagen ¿no? ¿qué son los píxeles? pues tres componentes RGB red, green and blue ¿vale? y así es como podemos codificar colores y así podemos codificar una imagen bueno aquí debería haber puntos suspensivos ¿vale? pero se supone que le metemos todos los píxeles que se supone y aquí tenemos una imagen ¿qué ocurre? que tenemos aquí una clase que es completamente inútil lo único que queremos guardar es pares bueno o ternas RGB de tres valores como sabéis crear un objeto tiene un coste crear una clase tiene un coste y tiene un tamaño que ocupa hay estructuras mucho más eficientes como sería una tupla ¿vale? pues para evitar problemas o para ayudar en este tipo de cosas es para lo que tenemos named tuple ¿vale? fijaos named tuple esto es bastante distinto a lo que hemos visto antes ¿vale? hasta ahora hemos visto estructuras esto no es una estructura esto es una es una factoría de una estructura ¿vale? ejecutamos named tuple ¿y qué nos da? un objeto este objeto es una subclase de tupla de tuple ¿vale? pero con el hecho de que si lo veis aquí podemos acceder por nombre a los atributos con el nombre que le hemos dado ahí arriba yo le digo a la factoría mira ahora tendrá una clase que se llamará color y tendrá tres elementos R, G y B y me devuelve esto fijaos es lo mismo que yo tenía aquí hasta aquí bien el resto del código ya no cambia si lo comparáis con el anterior ya no cambia ¿por qué? porque aquí tenía una clase donde no hacía más que pasarle en el ini le pasaba tres valores y los guardaba ahí dentro no tiene nada esta pues tendrá todos sus métodos para trabajar con imágenes rotarlas aplicarles filtros lo que sea pero el pixel en sí pues no me sirve de nada ¿vale? entonces ¿qué hago? los meto en un metuple os ocupan prácticamente lo mismo que una tupla es decir la mínima expresión no es como una clase que por detrás pues tiene su dig tiene sus atributos propios tiene sus ancestros tiene todo lo que tiene aquí no aquí tenemos algo muy pequeñito y muy conciso en este caso que por ejemplo vamos a meter una imagen de 1280 x 720 píxeles que son un montón de píxeles si habíamos metido instancias en la clase pues es que esto ocuparía a saber cuantísimo ¿vale? si no queremos perder la facilidad de acceder por nombre pues utilizar un metuple no solo eso sino que esta clase tiene un doc string se representa de hecho no lo he puesto no si imprimo este color se imprime bien en lugar de imprimirse un paréntesis y los tres valores que es lo que ocurre cuando imprimes una tupla aquí se imprime algo similar a esto te pondrá color 126 75 25 ¿vale? o sea es una tupla bastante más user friendly que no has de ser tú que te acuerdes y decir a ver el primero era la R el segundo era la G y el tercero era la B ¿no? o los metí al revés o ¿cómo era? no pues aquí lo puedes consultar por nombre ¿vale? lo dicho es una factoría de subclases de tupla no es una estructura en sí pero lo que te da es una estructura para que tú trabajes cuando ejecutas la factoría ¿qué tiene esta nueva subclase? pues tiene acceso por atributo que es lo importante y mantiene las funcionalidades de tuplas no os he puesto el rendimiento de una tupla pero la tupla rinde como una lista con la salvedad de que es inmutable por lo tanto ocupa un poquito menos de espacio ¿vale? name etapal desde 2.6 y eso es todo muchas gracias y dudas o lo que sea o si algún ejemplo no se entendía o si alguien sigue despierto mira ahora que hablabas de los tamaños de las estructuras en memoria y todo ¿cuál es la función para ser el tamaño que ocupa una estructura? no el tamaño de sus elementos el tamaño de una estructura si, si, si pero bueno si miras hay discusión sobre si eso es realmente certero o no por bueno tienes el get size off pero hay mucha discusión sobre si realmente te da el tamaño real, real, real total de lo que realmente ocupa eso lo convertías y mirabas lo que ocupaba aparte que depende depende de que tenga la estructura dentro pues te variará de un objeto al otro o sea no puedes coger una clase y decir cuánto ocupa un elemento de esta clase sino solo puedes mirar una instancia en concreto y igualmente ya te digo si lo miras al menos a mi me suena eso que hay discusión sobre si realmente eso es certero o certero o no pero vamos no me acuerdo exactamente de los motivos luego bueno no venía mucho a cuento pero luego hay otra cosa que son los slots que son clases con funciones pero que están limitadas en cuanto a estructura con lo cual ocupan menos ¿vale? un anime tupper no le puedes meter funciones a una clase con slots si te ocupará poquito es más eficiente que tener clases normales pero tiene contrapartidas porque no tiene el underscore underscore dig y es bastante difícil trabajar con ellas sobre todo si es de hacer herencia ¿vale? es como una nota una side note ¿vale? no sé si hay más dudas o ya estamos ¿sí? una duda un poco filosófica usar estas funciones por supuesto mejora el rendimiento pero considero que empeora la legibilidad ¿vale? utilizar estas estructuras quieres decir si lo que has estado comentando pues si cuando inicializas se ve que cada parámetro o inicializas una línea es mucho más legible aunque ocupe más líneas entonces ¿te refieres solo al name and tuple? sí bueno es que deberías verlo como una tupla avanzada no como realmente una clase ¿no? claro si lo metes tempeora la legibilidad respecto a una clase pero te mejora muchísimo el uso respecto a una tupla mejora el rendimiento pero para mí deja de ser un poco paizónico porque ya no sé no es tan legible quizá quizá el problema es mío en cómo he hecho el ejemplo ¿no? porque el ejemplo lo he hecho partiendo una clase y sí pierdes algo pero si partieras una tupla ganarías mucho o sea depende un poco de cómo lo veas aquí cualquiera diría no puedes tener una clase solo para estar almacenando tres valores utiliza una tupla y yo te diría ah es que pierdes acceso por atributo pues tienes el punto medio obviamente sí estoy de acuerdo pero si lo miras desde otro lado ganas un poco es que en los dos casos tienen la misma inversión o sea si sabes cómo va la inventura sabes que va a tener un R un G y un B y cuando hay otro de esos por cada línea tienes R, G y B sí de hecho tiene un modo como verbose que no recuerdo bien cómo iba y te imprime la estructura o sea te imprime el código que él está utilizando por dentro para que veas cómo él crea la subclase y ahí ves que coge y le pone atributos y tal pero hombre ya el tamaño sin duda si voy a tener miles de millones de píxeles prefiero que sean tuplas que no instancias de una clase que ocupan bastante ocupan más de hecho el ejemplo si miras la documentación el ejemplo que te pone precisamente es un cursor si habéis trabajado con muchas bases de datos la mayoría te devuelven tuplas por cada row de la base de datos lo que te ponen aquí pues es eso que te devuelvan en metuples y parecerían que son objetos y puedes acceder por nombre lo cual es mucho más cómodo igual que hasta no hace mucho había cursores que eran capaces de devolverte un diccionario por cada row pues todavía mejor algo así que puedes iterar sobre ellos como harías una row puedes acceder por nombre etcétera etcétera vale no sé si hay más comentarios más dudas pues bueno muchas gracias por venir gracias gracias y Gracias.